Música 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 todo ha pasado y me organizo todo esto mirá, me organizo todo esto vamos amigos el índice de las chicas soltadas y en su vida de mis amigos los borrachos no soltienen y en su tipo de fiesta y en su tipo de fiesta y todo por las manos arriba todo por las manos arriba todo por las manos arriba uno, dos, tres los solteros con la mano ahí con la mano ahí con la mano ahí uno, los solteros con la mano ahí con la mano ahí con la mano ahí soy soltero y nada es lo que quiero son solteros y nada es lo que quiero uno y más soy soltero para todos los solteros y para todos los dieteros esto dice ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.